La titular del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud en Sinaloa, Arcelia Prado Estrada, señaló que se oponen de forma rotunda a la universalización de los servicios de salud debido a la escasa infraestructura, la falta de materiales y medicamentos, así como el poco personal con el que cuentan las unidades médicas, hospitales integrales y de especialidades para brindar el servicio a derechohabientes del IMSS o del Issste. Señaló que en estos momentos ni siquiera se puede atender a pacientes de población abierta en algunos hospitales integrales debido a que están completamente desmantelados. Están las clínicas desmanteladas y se van ustedes y los invito un día que vayan a Pueblos Unidos, el hospital integral, llegan al hospital, si está el quinecólogo, está en la mañana, no hay anestesiólogo, no hay traumatólogo y es un hospital integral, se van a la Cruz de Lota, es la misma situación y los invito también para que vayan a Choice, porque Choice como que a nadie le gusta ir, Choice está igual, Choice está sin personal, sin recursos humanos. Dijo que ya están en pláticas con el secretario de Salud, Alfredo Romani, con el gobernador Kirin Ordaz para tratar de dar respuesta a los asuntos más urgentes. Sin embargo, pues las aseguran que la falta de recursos impide seguir avanzando en la prestación de los servicios médicos y poder homologar a los trabajadores del sector salud que aún quedan pendientes de integrar. Aclaró que ante la falta del recurso humano, muchos de los hospitales integrales o clínicas deberían trabajar solo de primer nivel. Pues yo lo miraría y estaría de acuerdo que se trabajara más como un primer nivel y que estuviera preventivo y no curativo, porque en realidad si no hay tanto personal, pues quiere decir que la quinecóloga o el anestesiólogo en sus turnos que ellos acuden a laborar, pues no pueden hacer nada, porque no tienen completo lo que es una plantilla. Imágenes edición de Leonardo León, reporta en las noticias Víctor Rochil.